¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Ese es el carnaval, que no queda en el aire! ¡Gracias!